Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales en donde haremos un juego tipo Rogue, compatible para PC, web y dispositivos móviles. El nivel de esta serie es intermedio, de forma que para seguirlas sin problemas deberás haber finalizado todos los tutoriales de nivel principiante de mi canal. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a una guía que muestra el orden recomendado para completarlos. Ten en cuenta que aun habiendo completado todos los cursos de nivel principiante de mi canal, podrás encontrarte con algunas dificultades a lo largo de esta serie de tutoriales, así que sé paciente y sigue los consejos que daré al final de este vídeo. Esta serie es una adaptación al español y a Unity 5 de uno de los live training oficiales de Unity en donde se hace un juego tipo Rogue. Empezaremos importando el proyecto que contiene todos los assets que vamos a necesitar. Crearemos al jugador y a los enemigos. Prepararemos todos los elementos que formarán los niveles. Crearemos un sencillo generador aleatorio de niveles. Programaremos todo lo necesario para el movimiento de los objetos. Haremos que los muros interiores puedan ser destruidos por el jugador. Crearemos el diagrama de estados que controlará las animaciones del personaje. Programaremos el script del jugador, además del script de los enemigos. Crearemos el diagrama de estados que controlará las animaciones de los enemigos. Haremos una interfaz de usuario sencilla que constará de un marcador de unidades de comida y una pantalla de presentación, que también utilizaremos para el game over. Añadiremos música y efectos de sonido. Y terminaremos programando un control por gestos, para así poder jugar en dispositivos móviles con pantallas táctiles. Mírate los vídeos con las anotaciones activadas y léete sus descripciones, ya que sólo así podrás enterarte de cómo solucionar los problemas que vea que más pregunta la gente. En caso de no encontrar la solución ahí, consulta nuestra comunidad en Google+. Recuerda que los comentarios en los vídeos son para comentar qué te han parecido, no para hacer preguntas. Quiero terminar este vídeo agradeciendo a todos los que me habéis apoyado de una forma u otra. Esta serie de tutoriales va dedicada para todos vosotros.